Bienvenidos a nuestro nuevo proyecto exclusivo en el Alto Boquete. Nuestra organización se llama Vista Boquete. En el día de hoy nos encontramos en Vista Boquete, un exclusivo proyecto residencial, como lo mencionó Willon, ubicado en Alto Boquete, a 7 minutos de Bajo Boquete. Este proyecto cuenta con unas vistas impresionantes de las montañas de Jaramillo y un clima muy agradable para todas aquellas personas que son amantes de Boquete, que están buscando una casa de vacaciones, veraneo o simplemente tener una segunda opción. Este proyecto en Boquete es altamente recomendado por nosotros. Contamos con un solo modelo residencial, que es el modelo Vista Boquete. Aquí detrás está a mis espaldas, pero de este modelo Vista Boquete tenemos hasta 3 o 4 variaciones, dependiendo lo que requiera el cliente en cuestión de espacio. Algunas de ellas son 2 habitaciones, 2 baños, 3 habitaciones, 2 baños, estacionamiento sencillo para un auto o estacionamiento doble. Atrás a mis espaldas se encuentra la casa modelo, que ya saben que esta casa modelo la tenemos disponible para la venta y entrega inmediata, así que acompáñennos a explorar la casa modelo. Ok, vamos a verla. Nos encontramos en el área de cocina del modelo Vista Boquete. Como ustedes podrán ver, esta cocina tiene una forma rectangular, lo cual brinda un mejor aprovechamiento de los espacios. Todos los muebles están diseñados en HDF y adicional tienen algo que simula muy bien y le da un toque de madera. Este sobre de cocina, que también es un sobre de desayunador, está trabajado en granito y en la parte inferior cuentan con diversos muebles y gaveteros que le funcionan muy bien para organizar todo el tema de los utensilios de cocina. Como lo mencioné anteriormente, en la cocina contamos con todos los muebles, todos los gabinetes de cocina. Como pueden ver, están trabajados en HDF, color madera. Aquí tienen los accesorios, son también muy bonitos, que combinan muy bien con la cocina. Acá tenemos lo que es el sobre de granito y en la parte inferior contamos con diferentes tipos de gavetas, diferentes tamaños, para que puedan organizar muy bien los utensilios de cocina. Esta cocina cuenta con una excelente iluminación, principalmente porque esta cocina también está integrada al espacio de sala y comedor. Como pueden ver, en esta área tenemos dos ventanas. Por ejemplo, a mi derecha tenemos una ventana que brinda excelente iluminación y no solo eso, sino que también tenemos vista hacia el volcán Barú. En total, en el área integrada entre sala, comedor y cocina, contamos con cinco ventanas, por lo cual la iluminación de esta zona de la casa es realmente buena y lo cual le va a brindar a usted y a su familia un excelente espacio para compartir. Este espacio es el espacio de sala comedor. Ya mencionamos que es un espacio que está integrado con el área de cocina, pero me gustaría nuevamente resaltar la excelente iluminación que brinda esta área de la casa. Contamos en el interior con cielo raso de PVC y también el cielo raso de PVC incluye en el área de sala comedor spotlights para graduar lo que es la iluminación. Muy importante es que la ubicación de estas casas, ya sea que estés saliendo o que estés viendo hacia la parte frontal, tienes vista igual hacia la parte trasera, o sea, saliendo de aquí das a la terraza de la casa, también tienes vista hacia el volcán Barú. Obviamente todo esto va a depender de la ubicación de el lote que usted elija, pero desde cualquier punto de la casa, usted siempre va a contar con una vista muy bonita. Estamos en el cuarto principal, un cuarto súper amplio, te cabe perfectamente tu cama aquí con dos mesitas de noche. La iluminación es muy buena porque tenemos tres ventanas, una que te da directo para ver a la terraza, una en la parte de atrás que te deja ver el volcán Barú y otra que te permite una iluminación extra. El cuarto principal viene con su propio walk-in closet, un walk-in closet bien espacioso, tiene suficiente espacio para guindar la ropa para él, para ella, tiene gaveteros, inclusive para guardar tus zapatos. El lavamanos del cuarto principal es amplio, te da mucho espacio para poner tus cosas personales y estamos aquí en el cuarto secundario, el que está en la parte de adelante con doble ventana, que le da una gran iluminación al cuarto, también el cuarto espacioso para que tengas tu cama queen y un closet de color blanco. Aquí estamos en el baño secundario con su lavamanos, también su inodoro, revestimiento de piso a techo y nuestra ducha de lluvia. Tenemos el cuarto secundario con una ventana que da buena iluminación, también tenemos nuestro closet de color blanco con muy buenos espacios para guindar tu ropa y guardar tus cosas personales. Nos encontramos en el área de la lavandería, que es una lavandería cerrada que se encuentra adjunta al área de cocina, pero también brinda la versatilidad que puede ser utilizada para el área de despensa. Como pueden ver, aquí tenemos una ventana que forma parte de la fachada de la casa y a mi espalda tenemos lo que es una puerta, una puerta que da directo al garaje, o sea que al momento de llegar con compras o del supermercado es muy fácil accesar por esta puerta. Nos encontramos en el área de la terraza del modelo vista boquete, como pueden ver, esta terraza es muy versátil, muy fácil de ampliar a futuro y adicional es relevante que mencione que contamos con lotes desde 600 metros cuadrados porque hay lotes que cuentan con más metraje, tienen un valor extra, pero si usted gusta un lote mucho más amplio, lo tenemos disponible para usted. Gracias. 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 Gracias.